Tras el lamentable suceso en el que se vio envuelta la banda MS este fin de semana, el vocalista Alan Ramírez ha sido reportado como estable, por lo que el cantante pudo rendir su declaración de manera escrita, según los informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Salí del Auditorio Nacional como a las 12.20. En cuanto damos la vuelta escucho un disparo. Les pregunto si están bien. Volteo con ellos y empieza a doler la garganta. Me toco y siento la sangre y les digo, ¿saben? Me dieron. Andrés Osuna, manager de la banda, declaró que el cantante se encuentra mejor de salud, pero que aún estará en revisión. Todavía está en cuidados, debido al asunto que ustedes ya saben, es cuestión de tiempo que él se reponga de todo. No ha podido hablar totalmente, el médico lo puso a hablar con él para escucharlo. La fiscalía descartó que fuera un atentado hacia el cantante o hacia la banda. Las autoridades, ellos van a hacer una conferencia de prensa, nos han notificado donde digan todo eso. Se especula que lo que hirió el cantante fue una bala perdida, que no tuvo orificio de salida. Es una bala perdida, un caso fortuito. El impacto fue la entrada, él entró por la mandíbula del lado izquierdo, fue algo profundo, pero no tuvo orificio de salida. Hasta el momento continúan las investigaciones para encontrar al culpable del atentado que sufrió Alan. Para Sal y Pimienta, Ferja Auregui. Sal y Pimienta, Ferja Auregui.